¿Iphone 12 Pro se puede mojar? Hoy vamos a responder a esta pregunta. Primero vamos a retirar los dos tornillos de la parte inferior y con la ayuda de una púa de plástico levantaremos la pantalla. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver qué hacer si se te cae el móvil al agua. Aquí podemos observar que mis compañeros ya han desconectado el conector de la batería previamente. De esta forma evitamos cortocircuitos en la placa base. El siguiente paso consiste en quitar los tornillos y las chapas de protección. Procederemos a desconectar todos los conectores para poder retirar la placa base. Retiramos la bandeja thin para poder extraer el lector. ¡Gracias! 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 Ahora podemos retirar la placa base y realizar una inspección detallada con la ayuda de un microscopio. Pasamos al microscopio en busca de coroción. En esta zona hemos encontrado bastante coroción, así que continuamos inspeccionando. Personalmente prefiero sanear la zona en lugar de intentar limpiar la placa base por completo. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like. ¡Gracias! Utilizamos un trozo de algodón y un limpiacontactos. ¡Gracias! 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 Para obtener un poco más de espacio, retiramos esta espuma protectora. Si tienes dudas sobre algún componente dañado, es mejor quitar toda la resina de alrededor. En esta semana vamos a ver este producto. Que está en el top número 10 con muchísimas ventas. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de compra. Finalmente hemos eliminado todo el óxido de la placa y vamos a comprobar el dispositivo. De esta forma podemos contestar a la pregunta del millón. Se me ha caído el móvil al agua. Estos son los pasos que tenemos que hacer para arreglar un móvil mojado. Ahora procedemos a montar la placa base al chasis del dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!